Domingo al atardecer Vamos a casa de Fernando Como no hay nada que hacer Seguro no se va esperando Lo mismo que pienso yo Sin nada se me ha pensado Como no hay nada que hacer Vamos a casa de Fernando Allí podemos tirar La ciudad anocheciendo Y podremos contemplar Como la tarde va muriendo Llegamos ya Y una vez vamos soñando No tiene nada de raro Así es la casa de Fernando Oiga compadre Váyase a regresar a escapar Y repare la comida Que la gente está llegando ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!